Amigos míos, ha llegado noviembre, el tan conocido mes de los muertos aquí en México y para recibirlo de la mejor manera, les traigo un nuevo videojuego para el canal el cual es, el tan esperado Call of Duty chicos, espero se encuentren super bien, porque el día de hoy vamos a probar la modalidad de Battle Royale aquí en Call of Duty así que, comencemos con el video bueno amigos, me encuentro aquí en el avión y no dejo de pensar en dónde voy a caer esta es una de las preguntas más difíciles para un jugador, ya que esta isla no la conozco este mapa no lo conozco y miren, está inmenso así que, pues bueno, me voy a tirar en donde sea y espero aterrizar tan siquiera en una casa espero no aterrizar en medio de la nada y que me maten, ¿va? así que, pues a ver, ok, aquí se ve bueno para caer al parecer no veo a nadie y, pues se ve libre vamos a aterrizar en esta casa de acá muy bien, a ver, vamos a subirnos ya rompí el vidrio yo ahora ya lo fui no me lo cobre, fueron esos niños de allá los que se echaron a correr mientras yo vuelvo a estar aquí bien calmado a ver, aquí tenemos la misma arma bien, es automática, eso me agrada amigos, perdonen, se me cortó el video me apareció una notificación de que se había detenido la imagen y, pues, el audio de alguna forma seguía pero, pues, lo importante es la imagen, ¿no? a ver, bueno, al parecer ya no hay más luz por acá ya vengo armado así que voy a recorrer bueno, voy a andar a campo abierto a ver si encuentro a alguien la verdad no sé donde pueda esconderse la gente yo voy a caminar al azar y, pues, bueno, a ver si encuentro a alguien creo que escogí un muy buen lugar para caer porque de plano no encuentro a nadie de 100 jugadores que cayeron con cinderándome no cayó nadie lo que me llama la atención es este botoncito de acá de la derecha que está junto al de mandar mensajes a ver bueno, ¿dejó algo rojo? a ver no sé para qué sé a ver, uy me marca algo de enfrente miren, ahí hay alguien ahí hay alguien adiós, amigos amigos mi primera kill teoría bueno no me confío porque por la experiencia del Free Fire es que en cuanto escuchan disparos más gente viene pero considerando que esta es una isla muy grande pues voy a lutear sin miedo traigo un chaleco dañado voy a intentar buscar uno mejor y creo que aquí no hay casco porque ya recorrí varias casas y no no encontré ni un casco así que pues a ver no no sigo sin saber qué hace ese botoncito el que está a la derecha del que manda mensajes no le quisiera hacer tantos recortes al video porque es mi primera experiencia aquí en Battle Royale por lo cual quisiera grabar todo, ¿no? quisiera grabar todo pero bueno para evitar aburrirlos con que vaya caminando de aquí a allá aprovecho para platicarles todo lo que ha pasado, ¿no? primero pasó que bueno esta no es mi primera vez en Battle Royale es mi segunda vez porque la primera vez se cortó el video o sea de plano se cortó todo por eso ando revise y revise que no se no se corte que el audio vaya bien y todo ahorita ya solamente una vez ha pasado pero esperemos no pase otra vez de que se vuelva a cortar porque al menos quiero grabar aunque sea mi segunda partida que no se pierda esa como primera vez ya que no conozco este mapa de hecho este mapa no me tocó la primera vez me tocó otro porque este es muy distinto al que en el que caí la primera vez gané gané la primera partida agarré un la última aquí la hice con con un lanzagranadas el men que maté iba por el agua hubiera querido grabarla toda la primera vez pero pues bueno no se pudo mientras nosotros vamos a seguir recorriendo pues no no encuentro enemigos la verdad me siento perdido miren una luz a ver vamos acércate acércate creo que será será una tirolesa amigos a ver vamos a ver que pedo y pues si es vamos a estrenarla a ver bueno creo que me tengo que subir para agarrarla a ver si miren es una tirolesa a ver uy a ver me están disparando no no me mates venga a ver ahora si pinche madre bueno no lo veo me voy a bajar no 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 te bajes así a ver vámonos por los lados a ver si lo vemos ya me vio ya me vio pon la pon esa pared la pared corre corre vamos bien agáchate bien ahí lo hicimos bien creo que al parecer como soy liga baja no me tocan con jugadores tan competitivos o no sé si sean bots la verdad pero pues bueno hasta ahorita pues como en todo juego los primeros niveles están fáciles o los primeros rangos pero pues bueno hay cualquier jugador de mi nivel bueno del nivel que yo traigo me hubiera matado yo honestamente no hubiera perdonado a alguien que se fuera por tirolesa lo hubiera matado luego luego pero pues creo que este si era buen jugador si era jugador real porque me empezó a disparar cuando yo iba en tirolesa a ver ok si sigo grabando muy bien es que no quiero que se pierda la la partida es el miedo amigos es el miedo de hecho ya varios videos se me han perdido videos de free fire en los que hago como 10 muertes o sea sin sin mentirles videos muy épicos se me han perdido todo porque mi teléfono ya tiene poco almacenamiento así que pues bueno vamos espero no no pase esto esta vez vamos a seguir buscando más gente nosotros y pues bueno a ver ahí va el avión a ver si deja suministros la verdad no lo entiendo mucho aunque es mi segunda vez no lo entiendo mucho solamente me mató a dos quedan 55 vamos a ver por acá si algo me han enseñado los juegos de battle royale es que entre más altura tengas es mejor lo que me gusta de este videojuego es que no hay auto apuntado por lo cual todo depende de ti si eres bueno o si eres malo aquí no no es de que el auto apuntado te hace todo es control top literalmente pero bueno para evitar que se aburran les platicaré un poco de lo que ha pasado pues bueno amigos de salud yo me encuentro pues digamos que entre comillas bien aún tengo gripa sin embargo ayer ayer amigos me descalabré no fue nada grave afortunadamente solamente fue un corte superficial pero pues creo que fue una advertencia para que ya le vaya bajando mi desastre pero pues ahorita estoy en cama estoy reposando vaya pero eso no me impide jugar claro creo que por acá no hay más gente vamos a aguantar tantito aquí uy 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 escucho pasos iba a checar que siguiera grabando pero escucho pasos acá abajo no es pero vamos a aguantar a ver si lo veo acá arriba porque allá abajo no es desde otra vez a ver es lo que me choca en los momentos más críticos se traba miren ya me marcó el punto rojo si ya lo vi a ver dale vamos a punta bien la hicimos bien amigos tercera kill nos llevamos a nuestro tercer potcito ya me estoy creyendo pro amigos de hecho ahorita se me anda haciendo mucho más fácil este Battle Royale que Free Fire bien seguimos grabando eso era lo que quería checar les comento que tal vez suba menos videos de Free Fire porque pues se me anda trabando mucho mi dispositivo en ese juego aunque es de menor peso que Call of Duty se traba mucho en el Battle Royale además me entretiene un poco más Call of Duty porque la modalidad de todos contra todos o duelo de equipos me entretiene un poco más y siempre están disponibles en Free Fire la modalidad que predomina más es la Battle Royale así que pues puede que haya pequeños cambios todavía no lo sé porque quiero ver la actualización de Halloween y pues a ver qué peces tal vez me vicie con los dos o yo qué sé la verdad me gusta mucho jugar videojuegos en época de Halloween o de Navidad porque las actualizaciones me emocionan mucho pero pues ya veríamos qué pasa entonces nosotros vamos a buscar más gente si se aburren pues no se vayan adelantenme al video la verdad me da pendiente caminar así de la nada pero considerando que hay botsitos pues no me da mucho miedo así que pues vamos a ver por acá qué peces lo que me gustaría ver sería qué armas son las mejores aquí uy me atacan a ver dónde estás curate curate es bueno es bueno este men a ver cientos yo diciendo que es bueno y se puso ahí en pleno campo abierto pero yo creo que me voy a esperar a que se quite esa cosa porque no sé si vaya y me explote bien ya se quitó esa cosa vamos a lutear a este brother yo pensé que este jugador era bueno hasta que se puso en medio de la nada típico botsito no que no lo ves y te empieza a disparar por la espalda te da tres tiros a lo mucho y ya deja que lo mates no a ver vamos a ver qué más traía a ver qué es esto ok me llevo esto creo que ya traigo el bueno sí creo que traigo el mismo chaleco el mismo chaleco dañado no sé si aquí se puedan reparar pero pues bueno vamos a ver qué onda vamos a curarnos aquí en pleno borde vamos perdonen si de repente se traba mi teléfono eso me preocupa mucho igual cuando voy a disparar que apunta así que apunta y se traba o sea no me da la opción para el arma pues me preocupa mucho porque sé que en rangos altos eso me va me va a afectar mucho pero no pasa nada a ver aquí tenemos otro a ver mi marco ¿dónde está? ay ya me vio ¿dónde está? ¿dónde está? no lo veo a ver vamos no te trabes va vale ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi vamos no a ver clic 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 adiós brother pensé que me mataba a ver trae mi la táctica por tres no sé me la llevaré vamos a curarnos primero vamos a regresar ahí vamos a curarnos eso es lo importante a ver vamos bien tenemos dos de estos vamos a acabarnos bien bien nos echamos uno y nos echamos otro a ver si esto me cura del todo si no pues me voy a tener que regenerar con los otros nueve que tengo a ver sigamos vamos a esas casitas de ahí a ver si de casualidad hay alguien ¿no? vale vi que iba cayendo una caja de loot vamos a ver solamente he visto solamente he looteado un un airdrop y traía ese tipo lanzagranadas vamos a lootearlo me queda de paso a ver aquí que hay al parecer no me he curado al 100 así que vamos a echarnos uno un kit de vida o no sé si no sé un vendaje vamos a decirle porque al parecer no son kits de vida esta cosa me espanto pensé que era así como una mina ya de los traumas que me dejó el free uy me marca punto rojo me marca punto rojo a ver vamos a ver acá afuera ah sí lo escucho nada más lo escucho pero no lo veo a ver va a estar aquí adentro a ver vamos a aguantar aquí por aquí por aquí y ya lo vi ya lo vi ya lo vi a ver si lo podemos espaldear creo que se subió a ver aquí arriba no aquí no está él ya sabe dónde estoy creo que ya ya se está subiendo escucho sus pasos creo que él ya sabe dónde estoy a ver ah ahí está corre 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 no sé si sea jugador normal o botsito pero a ver vamos a cambiar de arma ahí la ves un riesgo carnal y esto nos reventamos al parecer si era un bot porque se quedó parado como si nada cualquier persona normal bueno cualquier jugador real hubiera venido por mí y pues bueno en este caso yo fui mejor que el botsito y pues nada a ver vamos a saltar rápido ya no me da tiempo de irlo a lootear porque ahí viene la zona corre 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 ya estoy encontrando más bots bueno ya estoy encontrando más gente por si es que era jugador real y ve el video no te vas a aprender carnal pero ¿qué es esto? ah creo que son lanzacohetes a ver no hay balas pues bueno a ver vamos muévete no me trabo corre 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 vale creo que la zona no baja mucho es lo bueno y lo mejor es que la tenemos aquí cerca a ver vamos a curarnos amigos no me gusta estarme trabando vamos avanza avanza tan siquiera hay que llegar a los árboles a curarnos vamos a usar uno de estos echarnos uno de estos a ver cuánto cura a ver bien luego luego nos dio el 100% quedan 4 jugadores tengo que matar a 3 para ganar no sé la verdad donde esté solo escucho disparos pero en lugar de ir a buscarlos yo me voy a poner a salvo en zona y yo creo que los voy a aguantar ahí ahora si que como dirían algunos voy a campear voy a jugar con estrategia para disimularlo un poco y pues a ver porque la verdad si quiero ganar a ver que es esto de acá perfecto ok yo creo que dudo encontremos un jugador por aquí no al parecer no hay nadie solamente escuché los disparos pero nada grave uy ya ya nada más quedan 2 quedan 2 vamos tenemos que ponernos a salvo amigos no creo que por acá no están ojalá vengan de afuera de zona para matarlo yo creo que voy a aguantar aquí estos dos arbustos me sirven de camuflaje así que pues bueno a ver vamos a esperar que se cierre la zona bueno ya llevo aquí un buen rato ya se cerró la zona anterior la zona la nueva zona cerró enfrente así que bueno es hora de movernos con mucho cuidado nada más quedó un enemigo desde hace rato quedó un enemigo nada más que yo no me quería mover por los nervios vale ya lo vi ya lo vi ya lo vi eso es todo ganamos amigos quedamos en primer lugar por segunda vez amigos me enorgullece lo que logramos con este disturbio y pues bueno amigos espero les haya gustado el video amigos y espero que se pasen muy bien en este mes de noviembre yo soy CruzSide me despido no sin antes decirles que si les gustó el video me regalen un like que se suscriban para que no se pierdan ningún video y pues nada nos vemos en el próximo adiós ya vayanse willis ya vayanse Gracias.